Ya lo he hecho con los compañeros federados, la presencia de atletas y entrenadores y dirigentes. Quiero reconocer la presencia de nuestro, de la liga político Javier Mercedes Estadio. Gracias por asistir. Quiero saludar la presencia dos veces. En su calidad de entrenador, pero ya libre de COVID, de José Rubio, que acaba de salir. Saludar al coronel Olivero, que tanto hizo para ayudar en esa labor, tanto a él como a él. Y por supuesto, la presencia que llevó posterior a que lo dijo el señor Camacho, de no que va a estar allá, en esa tarea, sino de que el entrenador, que está cuando Miguel Camacho está ahí. Saludar al coronel Olivero, que lo he visto por tantos años, nunca lo había visto tantos días corrido con sal. Siempre lo veía como un sub, como un traje, pero creo que ese saco se lo he visto como, que va a usar, pero no lo había visto en ese sub, pero que me lo digo a su casa. Lo quiero ver ya con el traje del entrenador. No sé si veo a nosotros ahí.